Ya está disponible la tercera medalla de RB Barrels, la tercera de 12 para conseguir las alas ganadoras. Este emblema se obtiene en Shopping Wars. Y en este video te daré algunos consejos para obtenerlo fácilmente y rápido, y también te enseñaré cómo se consigue. Pero antes de comenzar, estaré subiendo videos de los próximos emblemas que salgan. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ni uno de mis videos. Si ocupas ayuda con algún emblema, únete a mi servidor de Discord. Estaré ayudando con los que sean posibles. Sin más pausas, comencemos. Primero debemos unirnos a Shopping Wars, pero antes de tocar a jugar, abajo pulsamos el botón morado que dice RB Barrels Reto. Nos llevará al sitio donde se obtiene el emblema. Ahora debemos esperar que acabe la partida, si es que entramos a la mitad de una. Ya que no tendremos la barra de progreso que vamos a necesitar después. Ahora si, deberemos jugar en el modo escapar del planeta Blocksmart. Pero antes les daré consejos que les va a servir en el resto de la partida. Primero deben saber que aquí solo podrá ganar un jugador el emblema por cada partida. Así que ocuparás tener más velocidad, mejor salto, y un arma para matar a los jugadores si es necesario. Pero como conseguimos eso. Es sencillo, solo ve al menú en la derecha, y ve al inventario. Y tendrás unos equipamentos exclusivos de RB Barrels. Que de hecho, al principio del juego te notifican eso. Solo debes equiparte todos desplazándote por cada sección, hasta ya haberte equipado todo. Ahora si, que comience el juego. Debemos de ir por todo el mapa recolectando cosas en nuestra canasta, y ir a la caja del centro para comprarlas. Eso nos sumará puntos. Ocuparemos llenar esta barra de la derecha, y la llenaremos entre más cosas recolectemos y más puntos consigamos. Mi siguiente consejo, solo recolecta los objetos que se encuentran en el área de varias plantas, para que sepas mejor es donde yo estoy recolectando ahora. Y el único lugar que tiene un logo de RB Barrels. Pues recolectar estos objetos te darán más puntos, además que es más rápido ya que lo tienes en frente de la caja. Así no debes ir por todo el mapa recolectando, lo cual es más complicado. Y también ten cuidado de no morir, eso te haría perder tiempo. Una vez llena nuestra barra de progreso, nos avisará que debemos ir a por una tarjeta. La cual se encuentra debajo del lobby, en esta puerta. Debajo de donde se nos muestra a tres estatuas de ganadores. Tomaremos la tarjeta, y debemos correr rápido a buscar el cohete espacial. En diferentes partidas la ubicación del cohete cambia, en mi caso está aquí arriba del mapa. En otras ocasiones puede estar en las dos esquinas derechas. Así que fíjate muy bien. Y listo, habremos sido el primer jugador en completar nuestra misión. Y mucho mejor, obtenemos el tercer emblema del evento. La tercer medalla para las alas ganadoras, ya vamos 3 de 12. Espero este video te haya ayudado, también comparte con tus amigos para que sepan estos consejos. No te pierdas mis próximos videos de los demás emblemas, así que suscríbete y activa esa campanita. Nos vemos en el próximo video.